qué es lo que mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy como ustedes pueden ver ahí detrás vamos a mostrarles el carro de mi amigo júnior sigan la página de instagram link en la descripción y en la pantalla así que mi gente miren qué duro está este proyecto toyota corolla bueno mi gente aquí tenemos el toyota corolla de mi amigo júnior ahí está su instagram en la pantalla vayan a seguirlo para que puedan ver el trabajo que él hace sobre bueno en los carros y en este proyecto también a este carro le tienen un nombre le dicen el pikachu ustedes pueden ver ahí en la pantalla porque le dicen el pikachu miren ahí cómo se siente ese carro junio qué tamaño son estos aros 18 18 18 11 adelante 18 12 atrás muy duro loco y tú tenía otro aro después de toda la que que color era que tú tenías domingo era y el rap que lo tenía brillante miren qué duro junio qué modificaciones se le ha hecho aquí en el frente el frente sí no tanto nada más tiene el link el frente original mi gente él dice ok sobre el original nada más el labio y la luz y la luz y le rapeaste bueno el carro rapeado entero por él mismo él hizo ese trabajo pero pueden ver ahí le pusiste un white bar y un kit verdad tú mismo lo hiciste todo el carro está hecho por más número todo ahí está mi gente y el interior tenemos que pueden ver ahí esa luz entonces quien te hizo todas esas luces yo al internet tú mismo ok ah pues tú de verdad hiciste todo tú solo vale pero miren qué duro este es de carro aquí tiene junio su techo uno a si te das cuenta que el otro tiene corazón oh mi gente miren ahí en la pantalla como se ven esos corazones y miren por qué le dicen el pikachu otra vez entonces junio aquí el tablero tiene su pieza carbon fiber el guía carbon fiber y alguna de estas piezas tu sábado no conseguí la pues alguna gente tiene un carro de esto que te tire para que ok ustedes saben mi gente junio está dispuesto a ayudarle a ustedes en cualquier pieza que necesiten para un carro de toto yo está corolla que año este carro 2016 que de verdad está muy duro yo te felicito por tu trabajo que tú has hecho estos aros que marca son legacy no tiene cambio el carro en la que no se ve no se nota por igual tuve que sacrificar un ching de cambio para que se sentara arriba de mi lado nítido nítido y los labios son de s factor fabrication esos 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 difus en el lugar completo lo venden en una página que además en modificaciones para corolla ok se llama más 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 piso el difusor la compañía ok y tú tienes tu musiquita aquí no vemos que le está trabajando aquí el carro si vienen algunos cambios para el carro entero que no se le pueda mucho a ustedes si ustedes quieren ver algo no lo van a ver los son muchos de carro está retirado de los shows el hombre de rápida te la luz y aquí muy dura y esos son dos bajitos de 8 de 10 los bajitos de 10 en ese chicharito vamos a mostrarse lo que no la hacen ya no no vienen así original sí pero sí prenda la vez vamos a ver mi gente que lo que dice junio aquí con esta luz cuenta son costos si esa luz ella no no hace mucha gente que tienen con la mentira perdón de llora consigo y le digo no que ya no hay forma no hay forma de comprar qué duro también gente de verdad este carro está demasiado demasiado de piquete o miren aquí atrás todo puede ser rai el baúl que ya la gente vio la música miren cómo se ve ese carro a pero esa colita la vende esa colita cabezo fama entera o es rápida venden pero originalmente pues nada más en fibra de todo la manda te hace qué duro mi gente este trabajo de verdad se aprecia mucho y que el sistema de supresión de aire tiene tuvo que ella tiene dicho dicho la bolsa son de tú y la de sistema el ok demasiado cuatro años con la bolsa ya en el motor tú todavía no está dado pobre gano tú no ha hecho nadie no tiene uno diseñito pero no me gusta abrirlo porque todavía no aquí adelante le va a dejar la luz a cielo va a ser un trabajito todo eso todo eso viene cambiado todo viene cambiado aparte de atrás en el interior y cuánto tiempo tiene con este carro ya el carro de 2016 lo compré no está abregando lo comencé a abrigar 2018 junio este trabajo este tu trabajo rápida carro eso es lo que tú haces así te gana la vida ustedes mi gente quieren un trabajo así o algo más impresionante hay un paneo ahí ustedes saben pero nos vamos a mostrar mucho ustedes pueden ver y seguirlo a él para que él le haga este trabajo a ustedes que el tipo brega muy bien de verdad y él yo sé que lo va a considerar en toda la manera que pueda con ustedes así que meta mano ahí lo que quiere es rapear su carro bien bonito miren la barra y que yo no tiene yo no yo no me sé esa esa marca esa marca de sabotaje brown son muy buena mi gente ustedes que sabe sabe háblame del interior del carro que la gente puede ver ahí ese interior tú lo tapizaste o sea si la parte de atrás yo lo mandé tapizar con ortega muy duro si al diseño de la forma de adelante ok soltó la mano está tapizada igual que la de adelante y el chucherito es de 6 chucherito que se fue viral donde era que estaba viral en trending con tren con tren y estaba viral el carro en el agua chicherito bien chiquitico pero él resuelve no lo piensa montaba música este carro no carros no vamos son amas para los shows y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te gustó dale like suscríbete activa la campanita gracias y uno de verdad por mostrarme tu carro así que vengamos con otra más sorpresita por ahí mi gente hasta la próxima no